Vienta matoa nunca fue como lo ves Cangrejo gris, pequeñín fue Soy feliz como un almeja más que ayer Pues soy hermoso, ves baby Tienes que escuchar a tu corazón Así me dijo la anciana En dos palabras voy su frase a destrozar Te caño, prefiero mi brillo O al tesoro del pirata que se hundió Limpia ahí y muestra su brillo Brillaré como el cuellito de un bebé Ah, ya sé, ¿tú qué crees? Peces popos son, seguirán lo que les brille Novatos, oh Y aquí vienen ya por la luz que les da brillo Pesquisa, comida gratis Y tú eres el postre Postre Mauicito con su falla sufre hoy Chiquito casi semi-mini-dios Aush, qué terrible numerito, no engachas Oyes, ya no actúas, solo asustas más Te agradezco mis comienzos en el mal Y tus tatuajes que adoras Pues solo yo soy obra de arte en si al brillar Sin esconder jamás Porque ¡Brillo! Un diamante en bruto es mi resplandor ¡Qué pasión, pasión por mí! ¡Brillo! Trae tus armas contra mi caparazón Es fortachón ¡Mah, we, man! Trata ya, ya, ya Pero no te empeñes en vencer A tan perfecto ser ¡Qué placer! Y así tú te irás Yo voy a arrancar de un tirón Tu corazón Lejos estás de los tuyos Cazando el amor de estos seres Querido, te sientes Y rudo, te crees Mas tu armadura, duran, no es ¡Mah, we! Tu castigo está delante De verdad que soy brillante Así mil este final no tan feliz Se la dimón a mí Y yo brillo Aunque ruegues yo te voy a engullir Para mí Jamás tendrás mi brillo Y nadie será sin ¡Brillo!